Solo pienso en ti, vuelve a mí, por Dios venga a mí. Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos. Con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya me pareció enseguida. Cobarde fui doce al causar tu llanto, y hoy sé que solo soy feliz contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú detrás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste, de que te hiciera daño y de perdonarme. Y solo viste el sí, si pudieras oír hoy. Y donde esté mi voz puedas escucharme, y mande tus recuerdos a perdonarme, y regreses a mí. No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. Solo pienso en ti, vuelve a mí, por Dios venga a mí, que me muera.